El que ríe de último ríe mejor. Esa persona que estuvo contigo y te dejó por otra. Estoy en Colombia, Barranquilla. Reírse de ti, ¿verdad? No te preocupes porque con este ritual esas personas se van a lamentar. Bueno, mira lo que vas a hacer. Vas a buscarte tres dientes de ajo, pimienta molida, picante. Bueno, y le vas a echar sal. Vas a empezar a machacar en un recipiente que todo quede como una pasta. Por otro lado, vas a hacer en un papel, vas a escribir los nombres completos de tu pareja y el de esa persona. Bueno, y con el dedo índice vas a empezar a echar eso que estuviste machacando. Que ya se tuvo que haber formado como una pasta. Lo vas a echar en el papel y vas a pensar y vas a manifestar que todo eso se le van a devolver a ellos. Y que tú con tus ojos vas a ver. ¿Ya? Y vas a ser tú después la que te rías de ellos. Bueno, hazlo y verás. Te acordarás de mí. Bueno.